fue sobre el ataque, el conflicto con Hezbollah, y ahora está en desarrollo un ataque de Irán a territorio israelí. Gabriel, en este momento, para nosotros son las 2 y 31 minutos de la tarde en Venezuela, ¿qué hora tienes allá? Y bueno, ¿cómo va ese ataque y las consecuencias para ustedes? Mira, es nueve y media de la noche, aquí estuvimos más o menos media hora en los refugios. Disparó Irán 180 misiles, de los cuales, por lo visto, cayeron muy pocos, porque los sistemas antimisilísticos derribaron y hay una sola persona herida, no de gravedad. Es un milagro lo que pasó. Irán, por lo visto, tenía que, después de lo último que pasó, que Isabel le mató al líder Rafiz Balá, que era el brazo ejecutor de Irán, y después de que las humillaciones que sufrió Irán, tenía que decidir. O quedaba como un cobarde, o atacaba abriendo quizás una garra con Isabel. Y lo que hizo fue optar por lo segundo. Disparó una cantidad de misiles, y la respuesta que acaba de anunciar el gobierno de Isabel es, la respuesta va a ser durísima. ¿De qué manera puede ser? ¿De qué manera puede ser que Isabel haga tres cosas diferentes? Lo primero, puede atacar sus centrales nucleares, puede atacar toda la capacidad petrolera de Irán, haciéndole un daño económico existencial, y puede también dañar los símbolos de gobierno. La posibilidad de que Isabel ataque a Ali Khamenei, o que decida atacar el parlamento iraní, es una posibilidad. Estamos hablando que Isabel sí tiene una capacidad bélica que Irán no la puede tener. Yo creo que lo que hizo Irán fue intentar probar, a ver si podía cumplir, y no quedar como un cobarde. Entonces, envió una cantidad de misiles como para demostrar que algo estaba haciendo. Pero lo que hizo acá es captado como de extrema gravedad, porque todo el Medio Oriente la está viendo Israel y preguntando, a ver cómo va a reaccionar un país que es atacado de esta forma. Yo creo que va a atacar de forma muy dura. Sí, por eso también queríamos hablar contigo, porque sabemos que esto está escalando a niveles ya muy, muy, muy preocupantes. Y, de hecho, se ha pronunciado a Estados Unidos. Incluso Biden dio la orden de que también ayuden a parar los misiles iraníes contra Israel. Pero, ¿hasta dónde puede escalar esto? ¿Cuál puede ser la posición de Occidente también, Gabriel? Yo creo que muchos países del mundo entienden que Irán es un problema, porque es un principal exportador de terrorismo y que afecta a un montón de países de la región. Por ejemplo, afecta el tráfico de drogas en América Latina. Hay países que en América Latina son grandes socios de Irán. Yo creo que esto le hace mucho daño a los socios, porque Israel sí va a atacar. Y creo que estamos viviendo una guerra existencial contra este eje, que es el eje yita. Creo que Israel ha debilitado mucho a Hezbollah, ha debilitado muchísimo a Hamas, y creo que se ha decidido o se va a decidir ir por la cabeza del pulpo. ¡Guau! De hecho, tú en la entrevista anterior asomaste, y eso fue prácticamente, se puede considerar, lo que llaman un tubazo en el árbol periodístico. Tú comentaste en esta entrevista en este programa que Israel iba a atacar a Hezbollah. Eso era prácticamente una decisión tomada, y de ahí vino esto, que fue algo quirúrgico, impresionante, digno de análisis, que fue lo del ataque a los líderes de Hezbollah a través de los Busca Persona, de los Peepers, que era su manera de comunicarse. Me gustaría, no sé si tienes el tiempo, tengo que hacer una pausa para que me los puedas comentar al respecto, porque también cuesta entender dentro de este entramado, de ideologías, justamente cuál es la posición de las poblaciones. La población de Líbano, incluso algunos iraníes que sienten que Israel ahora es aliado porque están hartos de los chií, de lo que han sido las amenazas y ataques de Hezbollah, en fin. Para ordenar un poco contigo, en la medida de lo posible, si nos puedes regalar unos minutos más, tengo que hacer una pausa urgente, pero a ver si te puedo tener al regreso, ¿vale? ¿Es factible? Vale. Gracias, Gabriel. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías Melodías de siempre Sonidos en primera fila En primera fila En primera fila Tú, fedosa ni ¡Vamos,anta, Marisa! ¡Gracias! 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 Entonces, puede ser que la respuesta de Isabel también sea mesurada. Ya, entiendo. Ahora bien, estaba pendiente también explicar un poco el entramado ideológico, porque cuesta entender a la distancia, ¿no? Y tú que eres especialista en conflictos del Medio Oriente, sobre la posición de parte de la población de Líbano sobre el Hezbollah, incluso de la misma población iraní, en fin, sobre estos grupos, ¿no? ¿Y por qué incluso hemos escuchado, visto expresiones de apoyo a Israel en este ataque contra Hezbollah, el más reciente, contra los líderes, los más recientes? Mira, la estructura social de Líbano es que más o menos el 30, 35% son musulmanes sunitas. También la misma cantidad son musulmanes shiitas y los cristianos que eran el grupo más fuerte cuando se creó Líbano, ahora son nada más que el 20%. Ambos, sunitas y cristianos, saben perfectamente que Irán es un problema y que Hezbollah es un problema. Ahora bien, si Israel debilita a ellos, puede ser que se animen y tomen control de la situación. Pero, ¿sabes cómo es esto? La lógica del Medio Oriente es que yo y mi vecino nos odiamos, pero nos juntamos contra el vecino de enfrente. Y todos juntos nos odiamos, pero odiamos también al barrio de enfrente. Entonces, Israel tiene que tener mucho cuidado de debilitar a Hezbollah y no confiar en que otros van a hacer el trabajo de debilitar a este grupo que declara su intención de destruir Israel. Ahora, con este ataque de Israel, ¿qué pasa a lo interno, por ejemplo, del Líbano, no? O sea, que es lo que más o menos ya se va estimando de acuerdo a esa estocada tan grande que le ha dado. Porque además lo de la operación de inteligencia que se hizo con los busca personas es algo digno de estudio. Impresionante de la manera porque además fue como quirúrgico ir contra los líderes y el entorno de los líderes particularmente. Sí, sí, fue un ataque rebuscado y un ataque que también se planificó durante mucho tiempo. Pero ¿cuál era el objetivo? Era, después del atentado del 7 de octubre, la disuasión de Israel se perdió porque fue sorprendida la inteligencia israelí. Lo que están haciendo es intentar reconstruir la capacidad disuatoria y lo hacen a través de acciones como esa o aumentando el nivel de agresión de lo que nos hizo Irán. Piensa el gobierno de Israel, dice, bueno, muy bien, si queremos disuadir y no quiero que Irán me vuelva a lanzar 180 cohetes, tengo que demostrarle que lo que hizo hoy tiene un precio tan alto que no le conviene. Entonces es lógico de esperar que la respuesta de Israel sea muy dura. Entiendo. Ahora bien, con relación a Irán, en la población iraní, dentro de esa población hay algunos que puedan también sentirse amenazados y hoy considerar un aliado a Israel en contra de Hezbollah. Perdón. Que si en la población iraní, me escucha, si en la población iraní también hay una parte de esa población que pueda sentir hoy como aliado a Israel en contra de Hezbollah. Ah, por supuesto. Si la población persa es mucho más progre, es mucho más pro-occidental, es mucho más moderna que el régimen que lo gobierna. El régimen es un régimen dictatorial religioso donde la población no lo es. Muchos iraníes dentro de Irán festejan que Israel haga el trabajo que ellos no pueden hacer porque no tienen la capacidad para poder levantarse y sostener una revuelta contra el gobierno central. ¿Quiénes están súper felices de todo esto? Bueno, los exiliados iraníes que están por el mundo distribuidos y que levantan ahora bandera de Israel pidiendo a Israel que haga lo que estamos hablando. O sea que creo que hay mucha gente que está feliz. Sí, la tarea por ellos, Gabriel, es lo que entendí. Ahora, dentro de esto que está haciendo en este momento Israel, como bien dices, que va a seguir además atacando, ¿hasta qué punto puede Israel, por ejemplo, debilitar a un enemigo como Irán? Puede, puede hacer un daño sustancial. La economía iraní es una economía débil y los sismas internos, las grietas internas sociales iraníes no son simples. Yo creo que si Israel lo que hace es debilitar muy fuerte al gobierno de Irán, van a estar más ocupados en reconstruirse que en seguir con esa política fracasada que era crear un pulpo enorme financiando, entrenando y armando a un montón de proxys que no lo llevan a ningún lado, de hecho. Entiendo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado a medio de todo esto que están viviendo allá. que nos haya permitido escuchar tu punto de vista, además como especialista en conflictos del Medio Oriente, Gabriel Ventasgal, cuídate mucho. Vamos a hacer una pausa. Vamos con música.